Por cierto, doctora, aquí en el centro de Córdoba, mucho calor a esta hora. Nos tenemos que referir a una cuestión que a los vecinos les preocupa y mucho, y tiene que ver con las cloacas. Y hay algunas redes clandestinas que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, pero hay algo que le preocupa más al municipio, sino los desagües pluviales que se conectan a la red de cloacas, ¿verdad? Algo que genera saturación. Sí, efectivamente. Se ha detectado en algunos lugares que hay conexiones del desagüe pluvial va directamente a la red de cloacas, lo que hace que en época de lluvia aumente no solo el caudal del agua, sino que manda a la cloaca arena o algún sólido que con el desplazamiento llega a un punto que genera las obstrucciones que después hay que ir a limpiar para poder regularizar. ¿Cómo fueron hechas estas conexiones? Y esas conexiones se han hecho gente en algún momento que le era más fácil en vez de largar el desagüe a la calle, mandarlo directamente a la cloaca. O lugares que sus desagües quedan en partes internas y entonces aprovechan la red de cloaca que pasa cerca. ¿Son conexiones clandestinas estas? Serían clandestinas. Sí. Y no permitidas. ¿Hay domiciliarias que sean clandestinas? No, cloaca, conexiones domiciliarias clandestinas, no debe haber muy muchas porque todo lo que es la parte de edificios, ellos tienen que pedir factibilidad y cuando se va a dar la aceptación final del edificio, se controla la conexión. ¿Sí o sí para construir se necesita la factibilidad también para la red de cloacas? Sí, para construir un edificio hay que, entre los requisitos, es la red de gas del octavo piso, ellos entregan la factibilidad de conexión a la cloaca. ¿Qué está haciendo el municipio para, bueno, reparar estas cuestiones? Bueno, el municipio está trabajando, es un problema que lo venimos padeciendo ya desde los dos años de gestión. Hemos puesto la flota en funcionamiento, tenemos prácticamente seis camiones trabajando, tenemos los equipos trabajando que hacen desostrucciones, pero a su vez estamos trabajando en aquellos lugares que hay mayor densificación de edificación, por supuesto va a haber mayor cantidad de habitantes, se están comenzando a ejecutar o se van a ejecutar obras de refuerzo de nexos cloacales. ¿Esto será en Nueva Córdoba? Tenemos, claro, tenemos dos en este momento ya licitadas y a punto de arrancar, una que es en calle Mariano Moreno, que va desde Duarte Quiro hasta la calle Santa Rosa, y tenemos otra en Barrio General Busto, que venía por República de Silvia con un conducto de 300 milímetros de diámetro y en República de Silvia continuaba con un conducto de 160 milímetros. Lo que vamos a hacer ahora es desde República de Silvia, por cura Brochero, Cabo Contrera, hasta Yanely vamos a colocar un refuerzo para de 300 milímetros, de manera de poder evacuar todos los líquidos cloacales. Y tenemos en proyecto cinco refuerzos más de cloacas, que es de la calle Duarte Quiro, aproximadamente a la altura del Sol de Mayo, tenemos la calle Soldado Ruiz, la Garzón Agulla en Barrio Junior, Dume Esnil y Esquiu. ¿Todas estas obras van a finalizar antes de la finalización de la gestión mesa? Es la intención proyectarla, licitarla y ejecutarla. Pero así son las obras invisibles, ¿no? Que no terminan dando el rédito político que muchos esperan. Son las obras que evidentemente están bajo tierra y no se ven, y dan solamente solución a los vecinos del sector, pero bueno, ellos también la necesitan. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.